Esta es la deliciosa receta de una torta de maíz para seis porciones. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y solo requieren 30 minutos para prepararla. Necesitaremos dos latas de maíz dulce, 35 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media taza de leche, media taza de azúcar, dos huevos, 100 gramos de queso rallado mozarella, media cucharadita de polvo de hornear, uvas pasas al gusto, una refractaria y una espátula de plástico. Este postre es para chuparse los dedos y a sus invitados les fascinará, así que comencemos. En la licuadora o en un recipiente agregamos el maíz junto con la leche y licuamos muy bien. Licuamos hasta que la masa quede uniforme. En otro recipiente agregamos la mantequilla y el azúcar y el polvo de hornear. Batimos hasta que nos dé una consistencia cremosa. A la mezcla cremosa le vamos a agregar los huevos uno a uno y los batimos hasta que se mezclen todos los ingredientes y nos dé la consistencia cremosa. Ahí está. A la mezcla del maíz le agregamos la mezcla de los huevos. Le adicionamos el queso mozzarella rallado. Agregamos las uvas pasas al gusto. Recuerden que las uvas pasas son opcionales. Mezclamos a mano todos los ingredientes hasta que se incorporen. Agregamos sal al gusto. Mezclamos nuevamente y esto es lo que nos va a dar un sabor dulce y salado a la vez en nuestro postre. Mezclamos nuevamente y procedemos a engrasar el molde con la refractaria para que la torta no se nos pegue. Procedemos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Vertimos nuestra mezcla ya preparada en la refractaria y una vez nuestro horno sea precalentado la llevamos al horno por aproximadamente 70 minutos. Podemos agregar más tiempo si es necesario. Después de su tiempo en el horno, miren. Después de su tiempo en el horno, miren esta delicia de torta de maíz. Huele exquisito. Ahora vamos a probarla. Les aseguro que esta torta de maíz la querrán preparar muchas veces ya que es un postre rápido, sencillo, pero exquisito.